Este habla portugués Este habla portugués ¿Quienes venir a hablar conmigo? ¿Quién habla? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un saludo Un saludo Grande profe Alguien más caracol Que le entienda ¿A quién le quiere mandar un saludo ahí? Gracias por apoyarme Gracias por apoyarme Gracias por apoyarme Y toda la aficionista que nos apoya de corazón Vamos a ver Que no se le vaya Vamos a ver Que no se le vaya Chele Chele Yo pensé que lo estaba vendiendo Gracias Gracias Esta es la ganada de los narizos Que estaba rifando Gracias por el premio que gané El boleto valía 5 años Gracias Ahí está Moya Ahí está Moya Ahí está Moya ¿Se le fue a ver a Moya hermano? Por el nombre de los golazos en las finales Aquí está Pastón ¿Quién quiere que le pregunte a Pastón? Vamos a ver A Javi A Javi A Javi Un saludo ahí ¿A quién quiere mandar un saludo? No tiene Familia nada más Perfecto Jamás